Buenos días profesora, compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a presentar nuestro análisis de la obra Hombre escribiendo una carta de Gabriel Metzu. Este trabajo lo vamos a presentar Fernanda Velázquez y su servidora Julieta Michel. El análisis se va a presentar de la siguiente forma. Iniciaremos hablando del autor, de su contexto histórico y posteriormente presentamos el análisis formal. Hacemos una significación secundaria, una significación del contenido y por último presentamos nuestras referencias. Para introducir el análisis primero vamos a hablar del autor. Gabriel Metzu nació en 1629 y murió en 1667. Metzu nació en Leiden. Metzu fue hijo del pintor flamenco Jets Metzu. Metzu permanece en Amsterdam hasta su muerte. Metzu es uno de los fundadores del gremio de pintores de San Lucas en el taller de Warringdow. Su colección consta de más de 150 pinturas sin datar. Metzu se casó con Isabela de Wolfin. Isabela formaba parte de una empoderada familia de pintores en Graver, conocido como el maestro menor. Metzu formaba parte de la edad de oro del barroco neerlandés. En sus pinturas era muy recurrente hacer retratos, escenas en interiores y algunas de sus pinturas tenían ciertos temas religiosos. Otra peculiaridad de Gabriel Metzu es que él ponía mucho detalle en las telas. Ponía los brillos, los dobleces y lo hacía muy parecido a las telas que él veía. Cuenta con 24 pinturas datadas. Su único discípulo fue el pintor Michael Van Mauschar. Él era un retratista. Esta es la obra que vamos a analizar. Es de Gabriel Metzu. Se llama Hombre escribiendo una carta. Se realizó desde el año 1664 hasta 1660. Está hecha de óleo sobre tabla, mide 52 x 40 cm y actualmente está en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín. La obra que analizaremos es parte de un conjunto. En total son dos piezas. La primera es Hombre escribiendo una carta. Y la segunda es esta, Mujer escribiendo una carta. De Gabriel Metzu se realizó desde el año 1664 hasta 1665. Está hecha de óleo sobre tabla y de igual manera está en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín. Significado de símbolos y su contenido. Hombre joven. En la parte central de la pintura podemos observar que se encuentra un joven con rasgos angelicales que porta un abrigo de color negro y demás ropas de color negro. Este traje podemos observar que es un traje exclusivo y por lo tanto este joven es una persona adinerada. Se nota que este hombre solo tiene para dar noticias mediante carta. La pintura es naturalista, se dio en el barroco y su composición es diagonal. Está muy marcada con la inclinación que tiene el joven y hace una línea que va desde la ventana abierta, baja por su cabeza, por su espalda y llega a la otra parte hasta donde termina el cuadro. De igual forma está compuesta por una diagonal en el centro que está marcada por la parte de la silla, la parte de arriba de la silla y el marco que tiene la ventana. La pintura también cuenta con cuatro planos de profundidad, la primera es donde se encuentra el mantel, la segunda el hombre joven, la ventana, la tercera sería el globo terráqueo y la cuarta sería la pared y el cuadro. Los colores que ocupa Gabriel Mezzu datan en un claro oscuro y algunos de los tonos que él utiliza en su mayoría son oscuros, como son azules, rojos, sombra natural, blancos, amarillo nápoles y puede que haya implementado el uso del color negro. Sombrero y zapatos. Estos son elementos aislados. El sombrero se encuentra posado sobre la silla en donde el joven está sentado. Estos se expresan en cierre en el joven, lo que significa que está tomando un tiempo de descanso. Este tiempo puede significar que sea muy corto, es por eso que acude a redactar cartas para dar sus noticias. Escribaña, escriba o kit de escritura. Este se encuentra en la parte izquierda de la pintura, sobre la mesa, donde el joven está escribiendo. Antes de mencionar, bueno, ya habíamos mencionado que este forma un conjunto con otra pintura que se llama Mujer leyendo una carta. Bueno, este escriba simboliza el contraste de la parte masculina en la contraparte de su conjunto, donde se encuentran unos utensilios de costura. Este contiene un tintero, una caja de cera y una de arena. Esto es lo que consta un kit de escritura. Dentro de los elementos en este cuadro, podemos hallar un cuadro sobre la pared. Este se encuentra en la parte derecha de la pintura, arriba de la silla. Este representa el contraste al paisaje que se encuentra dentro de la pintura, que también es representada mediante un cuadro sobre la pared. Este es un paisaje marítimo, que hace también referente al conjunto. Sin embargo, en la pintura, hombre escribiendo una carta se representa un paisaje de un paraíso pastoral, en el que se encuentran animales acostados, como un perro, una oveja y cabras. Este es una referencia literaria a una poesía romántica, que era un cliché para esta época. Este lleva el nombre del amante del pastor. En la pintura, este poema se desenlaza en este fragmento. Después de los tormentos, el amor llegó sano y salvo, consumado y pacífico. En este se hace esta referencia mediante la pintura. También, la pintura está rodeada por un cuadro dorado de alto relieve. En el centro, en la parte superior, se encuentra una paloma, que este simboliza el símbolo de paz, abundancia y fertilidad. Zócalo de azulejos En la parte inferior del cuadro, junto a la pared, podemos encontrar unos azulejos, los cuales, en la parte central, se encuentra la imagen de un gorrión. El significado de este animal es relacionado con la soledad, ya que en el Antiguo Testamento es como se asociaba su significado. En esta pintura, igual podemos observar que se encuentra una ventana abierta. Este es un recurso que se utiliza para iluminar la habitación. Por su parte, contraria en el conjunto, ya que está abierta y ocupa una cuarta parte de la pintura del espacio en la obra. Ahora, en la parte inferior izquierda, se notan los bordes de la cortina, simulando al conjunto de la pintura mujer leyendo una caja. La interpretación de esta obra, en conjunto y todos sus elementos, representa un hombre joven que posiblemente se dedica al comercio marítimo. Y esto lo podemos saber por el medio del globo terráqueo, que de algún modo es algo exclusivo para esta época. También podemos ver que es una persona adinerada por su vestimenta o vestuario. Este consta de un traje de terciopelo negro y una capa. Y por los objetos contenidos sobre la mesa, como el mantel y la escribania de plata. Sin embargo, podemos notar que es un hombre solitario y que no dispone de tanto tiempo por su trabajo. Y debido a esto, no tiene tiempo para visitar a su amante, que se represente en el conjunto de la pintura mujer leyendo una carta. Y por esto, se tiene que comunicar por el medio de las cartas. Esta obra se analiza con su conjunto mujer leyendo una carta, ya que ambas obras tienen elementos que podemos utilizar para interpretarlas de mejor manera. Por ejemplo, en ambas pinturas se encuentran cuadros al lado de los personajes. En el cuadro del hombre se encuentra un cuadro que es un paisaje, una especie de paraíso, donde podemos intuir que podría vivir ahí la mujer. Sin embargo, en el cuadro de la mujer se encuentra una pintura de un paisaje marítimo. Y está oculta con una cortina negra, el cual podemos decir que ellos son amantes, que ella está ocultando esa parte, ese amor prohibido por el hombre. Y que posiblemente se conocieron en alguno de los viajes del comerciante. Y con respecto al suceso, el hombre está escribiendo una carta y la mujer las está leyendo. Entonces podemos interpretar que ellas se comunican a través de cartas. Como referencias, tenemos estas dos pinturas, las cuales podemos decir que tienen un gran parecido con el conjunto que acabamos de analizar. Esta primera referencia es con un hombre escribiendo una carta. Inclusive los nombres son muy parecidos. Esta pintura se llama John Mayne Grady, de Ernest Masoner. En esta pintura podemos apreciar que el hombre tiene una inclinación parecida a la de Gabriel Metzum. A la pintura de Gabriel Metzum. Inclusive el color de la ropa es el mismo y el escenario aparentemente es similar. Están en una habitación, está escribiendo una carta en una mesa, tiene ciertos elementos en la mesa y demás. Y con respecto a mujer leyendo una carta, tenemos esta pintura que se llama Muchacha de Azul leyendo una carta. Ambas tienen el cabello recogido, están igual en una sala. En la parte de atrás de la mujer hay algo que está como que oculto. Pero la diferencia es que aquí la mujer está de pie, está sola y está leyendo una carta. ¡Gracias! ¡Gracias!